Hola gente, como si que ya estabais echando de menos otra remesita de monstruitos, pues aquí estoy yo con los monstruitos, este canal ya sabéis que es sobre todo de monstruitos, Funko saca muchos monstruitos y yo aprovecho para mostrarlos, en este caso tengo estos Mechestral Monster Hunters y estos de Moon Knight, bueno técnicamente a lo mejor Moon Knight precisamente no es un monstruo, pero bueno, aquí están la remesa y vamos a ver que tal están, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno, pues los que tengo son Amid, Piqui Piqui, este es exclusivo de Funko, yo le pillan Funko Europa, pues exclusivo de las tiendas Funko, este es Moon Knight, el regular, este es Konsu, este es Glow in the Dark también exclusivo de las tiendas Funko, Piqui Piqui Piqui, tiendas Funko no, es, si, exclusivo de Funko, yo que sé, pues exclusivo de Funko, las exclusividades estas que se inventan Funko para vender más y decir que son exclusivos, aunque luego exclusivos son 58.000, y bueno también tengo a Thanos, Trucu Trucu Trucu, en esta versión, Mechestral Monster Hunter, me estoy viendo que extrañísimas, Doctor Doom, Venom, y Loki, los abro y los vemos fuera de las cajas. Bueno, pues ya está, la verdad es que estaba flipando bastante mientras los iba sacando, porque hay algunos que son una auténtica burrada de Pops, pesan un montón, son súper tochos, y bueno, la verdad es que están guapísimos, como pesa este Amit, aquí está hecho esto, está súper sólido, es cierto que estos son de Marvel y se les vuelve el meroncillo, fijaos por ejemplo, Amit, de Moon Knight, impresionante el pop, brutalísimo, fijaos que cosa más bonita de pop, muy chulo, espectacular, me parece una pasada de pop, super detallado, aquí los dorados y tal, muy bueno, aquí espectacular Funko con esta versión de Amit, muy bonito, pesa un montón, y lo gracioso es que a este no se le mueve la cabeza, se le mueve la cara, ha puesto el muelle aquí, y lo que se le mueve es el careto, pero vamos, ya os digo, pedazo de pop, me parece una pasada el detalle, lo que pesa, el detalle de la coleta que se le mete por el delante, guau, esta serpentilla, súper bonito, popapo, 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 bueno, pedazo de pop, la verdad, aquí tengo a Moon Knight con esta pose, este no es el exclusivo que sacaron, pero bueno, me da exactamente igual, la pose está súper chula, le he metido aquí en estos monstruitos, porque bueno, aquí no es un monstruito precisamente, me puedo aconsejar monstruito, no, no es un monstruito, es un antihéroe de estos, y bueno, está chulo, muy bonita la pose, está genial, está aquí subidito, le he puesto una peana, para que la pose sea mucho más dinámica, súper detallado, las vendas y tal, muy bonito, muy chulos estos pops de Moon Knight, me parece una pasada, un paso adelante en el desarrollo. Vean aquí Funko, no estoy buscando porque la peana, no había, en esta pone algo, Funko no sé qué, Medin China y Marvel, bueno, aquí tengo a Konshu, pedazo de pop este, Konshu, de Moon Knight también, es que, fijaos, qué pedazo de pop, qué tocho, se le mueve todo el melón, la cabeza es súper brutalísima, fijaos, qué detalles, la capita, el báculo, muy bonito, pedazo de pop, fijaos el tamaño también que tiene, tochísimo, muy chulo este Konshu, a mí me hubiera gustado un Konshu a lo mejor de 6 pulgadas, pero bueno, la verdad es que, tiene un tamaño decente, ya digo, tenía que haberlo sacado en 6 pulgadas, pero es Funko y bueno, supongo que en su momento sacarán con su versión 10 pulgadas, que es lo que suelen hacer y tal, aquí tengo a este Thanos, este Thanos Medstrike, la verdad que está guapísimo, pesa un montón, fijaos el tamaño que tiene este pedazo de bicho, este Thanos Medstrike Monster Hunter, súper detallado también, muy bonito, colores así súper, súper motu, como diría yo, parecen personajes del Master of the Universe, colores sencillos y tal, la verdad que me parece un Funko a Pop muy chulo, muy bonito, Monster Hunter, Medstrike Thanos, aquí tenemos al Doctor Doom, que es otro pedazo de pop espectacular, fijaos, qué pedazo de pop, brutalísimo, una capa y tal, guau, me parece un pedazo de pop espectacular, espectacular, fijaos todos los detalles que tiene, qué chulada de pop, la verdad, muy, muy, muy bonito, muy bonito, Doctor Doom, Monster Hunter, Medstrike, vasote, este es Venom, fijaos, otro pedazo de pop, guau, es que está guapísimo, es que, la verdad, es que esta remesa me parece un espectáculo de remesa, este saca una versión 10 pulgadas, espectacular también, creo que tiene las alas desplegadas y todo, pero fijaos aquí los cuatro brazos, me parece, me parece un pop súper chulo, muy bonito, la lengüita afuera y luego, como siempre Marvel, se mueven los cabezones, y aquí tengo a este Loki, este Loki, tiene aquí una peanita, no hacía falta, pero bueno, la verdad es que la peana está brutal, este Loki, que es, no sé quién es, pero no se parte en nada a Loki, parece una hormiga con cuerdos o algo, pero vamos, espectacular, fijaos estas alas, qué chulo, qué pedazo de paula, pero es que estos pop, Madstrike, yo no sé, no han tenido ningún éxito, y me parecen espectaculares, me parecen unas versiones totalmente bizarras de los personajes clásicos de Marvel, una mezcla súper extraña, pero vamos, ya estáis viendo este Loki, Loki, Mesh Hunter, Monster Strike o Mesh Strike Monster Hunter, o como quieras llamarlo, muy, muy chulo, vamos, muy contento con esta remesa, tú mira paña, opa, ahí, dando patadas, muy, muy chulo, muy detallados, muy bonitos, como siempre digo, en este canal veréis siempre monstruitos, siempre que pueda me haré con los monstruitos que saca Funko, que normalmente en otros canales sacan pops muy normales, muy normales, no sé por qué no sacan estos pops tan feos y tal, y tal, monstruos, o sea, que están, a mí me parecen una pasada, me parecen muy bonitos, están muy chulos, no sé si los veréis en más sitios, pero vamos, yo creo que es una remesa bastante interesante, o sea, yo los recomiendo totalmente, si os gustan los monstruitos, me parece una remesa súper chula, es que me parece un paso, y este a mí, es que me parece una pasada, muy, muy bonito, fijaos, qué cantidad de detalle, no sé, no sé, espectacular, vamos, ya os digo, me parece una remesa de monstruitos muy buena, muy buena, por eso lo he traído a mi canal, porque me parece una remesa estupenda, y nada más, por mi parte, esto ha sido el vídeo, y si os han gustado los pops, dejadme en los comentarios, si no os gustan los pops, dejadme en los comentarios, ya sé que para gustos están los colores, estos no les van a gustar a nadie, estos colores de Moon Knight, que si que les van a gustar, estos de Mechstrike, Monster Hunter, Mechstrike, se llama así, no, claramente, estoy diciendo todo el rato esto, Mechstrike, Monster Hunters, pues sí, se llama así, Mechstrike, Monster Hunters, no creo que le gusten a nadie, a mí me parece que están muy chulos, unas versiones súper originales, y nada más por mi parte, no, eh, suscribiros a mi canal si no estás suscrito, blibli, blibli, blablablo, 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 mi Instagram y tal, y leches en Pascual, y nos vemos en un próximo vídeo, en otro unboxing, ¿cómo es eso que digo? Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, a lo que se me ocurra, hasta luego, chao, adiós, 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 bueno, y no podía cerrar este vídeo sin otro monstruito, obviamente, tenía muchas ganas de tener este pop, me lo pillé en 20 de hace poco, tira de precio, la verdad, pero la verdad es que era un pop que se me había caprichado de él hace muchísimo tiempo, es este Cyberdemon del Doom, y bueno, vamos a ver qué tal está, a ver si os gusta, a mí me parece un pop súper chulo, súper chulo, obviamente, otro monstruito, obviamente, de Doom, a ver, vale, esto está abierto por aquí, esto está abierto por allá, tengo un por ahí, como digo, tengo otro por ahí, otra, otra serie de, tengo más muñequitos del Doom, más figuras del Doom, también de vinilo, son de Noom School, de, pues de Doom, los que sacó Noom School, que ya los sacan en algún momento, y los podremos comparar con este, con este Cyberdemon, a ver si, a ver si mola más, a ver si mola más, la verdad es que este está súper bien acabado, la verdad es que he pintado y tal, fijaos este, Cyberdemon del Doom, chulísimo, qué pedazo de pop, qué pedazo de bicharraco, para unirlo a mi colección de bicharracos, es que, hay más, qué de bichos tengo, qué bonito, qué chulada, cuánto detalle, y fijaos que es un pop bastante, bastante antiguo ya, tenemos aquí el cabecete, y me parece que vamos, muy chulo, ya digo, tiene suficiente detalle para la época en la que era, porque esto ya tiene, ya tiene unos proyectos, este, cibercud, este 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 cibercud es del año, este cibercud es del año 2016, o sea que ya ha pasado tempecito, desde que sacaron este monigote, me parece, digamos, que queda súper guapo, muy bonito, No voy a tanto recoleccionar los tuitos porque la belleza está en lo frío. Y es que me parece un paso. Cyberdemon de tú. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.